Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a su canal, estamos en un nuevo vídeo de Fortnite chicos de antemano Sé que están viendo otra cosita ajena al título, pero lo que quiero es enseñarles una cosita chicos Tuve un inconveniente con el sorteo, el día de ayer lo hice, pero por la noche estaba revisando comentarios Porque a veces se me quedan comentarios sin recontestar o así Entonces tenían en posibles spam, tenía más o menos 15 comentarios Y en dos otros que bloquean, ocultos, eso que son inapropiados o algo así Tenía más o menos como 10, entonces yo fui y miré Y habían más o menos, entre todos esos comentarios, habían más o menos como unos 8 o 9 de participo Entonces no entiendo por qué YouTube hace eso chicos, la verdad no entiendo O sea yo tengo bloqueados los comentarios que hacen spam y los comentarios inapropiados Pero en los comentarios que leí solamente habían cositas que decían participo O saludos con el gamer, participo en el sorteo, quiero ganar, cosas así Entonces no entiendo por qué YouTube bloquea eso Entonces chicos, la solución es la siguiente Porque yo ya había hecho el sorteo y me parece injusto con esas personas Que habían participado y pues no las introduje en el sorteo Entonces qué pasa chicos, quiero que participen en este vídeo Quiero que vengan en los comentarios, pongan participo sencillamente Y me saluden o pongan algo Obviamente compartan el vídeo que es el requisito Y segundo, el sorteo va a durar 24 horas, es decir mañana a mediodía estaré dando el ganador Para que participen los más activos, los más pendientes y los que tengan la campanita activa del canal Bueno entonces esa es la forma, chicos discúlpenme, ya tenía el sorteo hoy listo para dar el ganador Pero me encontré con eso anoche, entonces por eso no lo pude subir el día de ayer Entonces digamos que por eso quiero que vuelvan a participar Para que participen todas esas personas que quedaron ahí Y voy a estar pendiente de hoy a mañana Para que obviamente YouTube no bloquee ningún tipo de comentario Bueno, entonces chicos, no siendo mal, los dejo con el vídeo de hoy Bueno mis queridos suscriptores, tenemos un nuevo Forbite, el 95 Bueno, el número 94 se puede acceder usando el pico Guadaña Escarlata Para reventar una canoa azul bajo un lago congelado, ¿vale? ¿Por qué digo que el 95? Porque es el Forbite del porcentaje 95 Con el cual vamos a desbloquear la primera fase de singularidad Bueno, la fase 2, por decirlo así Entonces chicos, como les dije, no olviden participar en el sorteo ¿Vale? Y pues nada, vamos a ir directamente a la ubicación Tenemos algunas cositas que pues digamos que lo principal hoy chicos Es que salió la cuenta atrás Ya tenemos fecha para el evento Va a ser el próximo sábado Así que para que estén muy pendientes ese día Tengan, o sea, sus ojos puestos en el Battle Royale O sea, estén muy pendientes Porque más o menos el evento va a ser, según mis cálculos Y si no me equivoco A la 1 de la tarde, hora colombiana Si no es a las 2 de la tarde Hora colombiana Entonces para que hagan sus cálculos Según mi hora Para que lo hagan en su país ¿Vale? Entonces chicos, voy a subir un video ahorita más tardecito Resumiendo algunas cosas Una teoría que parece que es como la más acertada Y obviamente enseñándoles Dónde está la cuenta atrás Y por qué está ahí Y bueno, etcétera Entonces vamos a tratar de pillar Ya cayó alguien acá Ojalá no me vaya a matar Y vamos a tratar de pillar el Forbite Lo más rápido posible Porque preciso aparecimos súper lejos Espérate Bien, perfecto Sale Rápido Toma la captura Antes de que me vaya a totear la cabeza Espérate a ver si logro No, no tengo para construir Espérate a ver si logro salir Pero bueno chicos Espero les haya funcionado Tendríamos ya la fase 2 De singularidad Y me reventaron ¿Vale? Entonces chicos No olviden compartir No olviden dejar su like Y pendientes al video Que voy a subir en un ratico Porque voy a explicarles Algunas cositas del evento ¿Vale? Entonces no siendo más Nos vemos en el próximo video Chau chau